Bueno, a la gente que es incondicional del equipo, darle muchas gracias. Y bueno, lo que decía un poco antes, me parece que este equipo da espectáculo, que el equipo se entrega siempre por entero, así que ojalá pueda venir mucha más gente al estadio. Sabemos que tenemos hinchas, les cuesta un poco salir de la casa, pero entre todos es más fácil de sacar esto adelante.